Uno ve el Madrid y dice, mira es imposible, no pueden seguir un minuto más ganando partidos jugando así y con tanta fortuna también, porque en la casta y en la entrega y en todo lo demás hay una parte de fortuna evidente de que los partidos les terminan resolviendo de esa manera pero por otro lado, Michael, es que es una detrás de otra es que es una detrás de otra es que no es casualidad